Estoy completamente sano y bien. Conforme avanza el proceso judicial, en el caso del llamado monstruo de Catepec, se revelan abominables situaciones que vivieron las víctimas y que ahora enfrentan sus familiares. En la última audiencia llevada a cabo este fin de semana, Juan Carlos Hernández confesó al fiscal que tenía como terrorífica meta matar a 100 mujeres y que hasta el momento llevaba 20. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando a mujeres. Estamos de luto, pero también estamos llenos de coraje y llenos de indignación. Familiares de las víctimas reclaman justicia y no dan crédito a lo que escucharon en las audiencias cuando el imputado confesó que descuartizaba a las mujeres para alimentar a los perros, ofrecer los corazones a la santa muerte, vender los huesos y lo más aberrante, realizar canibalismo. No me pregunte eso, por favor, porque no tengo una palabra para describir lo que sentí cuando relató lo que hizo este monstruo conmigo. Juan Carlos junto a su esposa Patricia Martínez están acusados de la muerte de Luz Carmen Miranda, niña de 13 años, desaparecida en 2012. Y ya están vinculados a uno de los tres feminicidios de este año, el último relacionado con la madre de un bebé al que habrían vendido por 800 dólares a una pareja que también se encuentra en espera de la sentencia del juez. Quisiéramos que esa persona estuviera en nuestras manos y tal vez hacer lo mismo con él, pero a final de cuentas nos volveríamos igual o peor que él también. El municipio de Catepec en el Estado de México es considerado el de mayor índice de feminicidios comparados con los registros hace dos décadas en la fronteriza Ciudad Juárez. Hace tres años el gobierno del Estado de México emitió por primera vez la alerta de género, un mecanismo de emergencia para enfrentar y acabar con los feminicidios. Pero según expertos, ahora se ve que esto de poco ha servido. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!